Hola chicos como están yo soy Kona y hoy vengo a mostrarles cómo se puede llegar de la cima a Sumeru, pero bueno chicos antes de comenzar tienen el like suscríbanse y compártanlo que así comenzamos con lo que es el vídeo y pues bueno ya saben que a mí no me gusta mucho el mame y esas cosas por lo tanto esto es real o sea no es de mentiras este muchos sabrán dónde estoy aquí se puede ver la torre simplemente la escalamos esto es la torre de lo que es la cima no es esta sección y probablemente si se puede llegar a Sumeru recordemos que muchos habíamos dicho que a que se puede escalar que hasta arriba y que no sé qué pues ahora es real ya no es sólo un mito bueno simplemente escalando lo que es este las ramas y apuntando hacia lo que es como al norte pero la derecha aquí como lo estamos viendo al mapa en esta parte del mapa les digo aquí pues vamos a darle vamos a subir y me voy a elegir hacia esta parte ok ven ven en ese honguito nos dirigimos hacia lo que es este honguito vamos a escalarlo y literal aquí dice moverse hacia arriba y le picamos y literal nos manda lo que es Sumeru y les digo no es mame o sea literal ubiquen lo que es el honguito y los van a mandar lo que es Sumeru o sea no está editado literal aquí está aquí pueden ver este hoyito y aquí y aquí entran no también ahí pasa eso de Sumeru a a Sima y Sima a Sumeru de hecho aquí está no aquí está aquí donde nos pone voy a darle teleport para ver cómo irnos de Sumeru a la Sima no ok aquí literal estamos en la zona de los siete usamos el ganchito y también podemos viceversa podemos aquí meternos de Sumeru a la Sima vamos a dar clic ok y ya está no y ahí aquí es donde se ve el hongo y pues bueno chicos ustedes pueden comprobarlo por su cuenta yo nomás les paso el dato y pues bueno chicos espero el video les sirva de algo se les haya divertido el dato y nos vemos en un próximo video adiós y y y y y